En tus ojos solía perderme, en tus labios solía encontrarme Si te he dejado huir, sabes que fue un error Otro día sin ti, siento tu ausencia Otro día sin ti, extraño tu presencia Tus abrazos cubren mi frío, tus caricias en el vacío Si no estás aquí, sabes que voy a llorar Otro día sin ti, siento tu ausencia Otro día sin ti, extraño tu presencia Ah, fuiste mi sol y mi luna también Ahora sin ti, ya sé que sé Otro día sin ti, sé sin ti Otro día sin ti, extraño tu presencia